estoy a punto de hacerle la celada del gambito budapest a ver voy a hacer caballo por e5 y como si me dejara el alfil pero a ver me tengo que hacer un poquito el despistado a ver estoy despistado así que parezca que estoy despistado y que voy a cometer un error sí claro así y que voy a hacer pues cualquier jugada como si estás despistado y vas a hacer cualquier jugada cualquiera lo que sea por ejemplo dejarse el alfil y bueno pues me como el peón y ahora me voy a dar cuenta de que me he dejado el alfil o no puede ser mi alfil venga lo estoy haciendo genial lo estoy haciendo genial drama 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 claro que sí drama sí 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 mi rival debe estar a punto de capturar el alfil porque bueno yo voy como abandonar pero no voy a abandonar porque hasta que no capture ese alfil que me he dejado ese alfil como estoy vaya 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 que le vamos a hacer si mira me está mirando pues nada que voy a perder seguro 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 si es que me he dejado el alfil se me ha ido la cabeza mira el alfil que un perdón me está mirando mi rival pues eso que nada que no sé por qué no captura el alfil porque se está haciendo tarde pero si es evidente ese alfil está ahí para ser capturado el alfil de b4 que ha atacado con el peón claro que sí no hay ningún mate no es que yo vaya a hacer caballo de treja que mate captura ese alfil hoy pobrecito alfil le voy a decir adiós adiós alfil adiós pero por qué no mueve 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 pero por qué no mueve